Hola Rick, mira, yo te quiero mostrar Es falsa Prepará, bro, sin secreto te mostré Ah, tenés razón, a ver Mira, esta es una estampa que según leí salió un millón de dólares Eh, ¿cuántas drogas te tomaste antes de venir acá? Parece que se inyectó todo el chabón Ah, ya entendí el chiste Y entonces la policía vino y de inmediato lo ejecutaron Y así fue como morir Che Rick, hablan, ¿en serio? ¿No te pesa la conciencia ejecutar tanta gente? Eh, no dije nada Hola, traje esto Esta cosa es más falsa que billete de dos pesos Pero Rick, lo billete de dos pesos existe Ese tipo se quiso pasar de listo conmigo Y la policía lo ejecutó Che, tenemos que hacer algo con Rick Se está pasando con las ejecuciones y las cosas falsas Pero, ¿qué podemos hacer con él? ¡Ponente vainilla! ¡Atropezaría a Rick con este tren! ¡A toda marcha! ¿Qué es lo que querías hacer? Dame eso ¡Mi gorra, ey! ¡Mi gorra! Bueno, eso no funciona como lo planeas ¿Pero qué debemos planear algo más elaborado? ¿Pero qué no incluye juguetes, güey? Rick, vamos a ser amigos, así me ganó tu confianza No le des pelotas, lo que no tiene de cerebro lo tiene de grasa Ese tipo me miró mal, ¿cómo se atreve a mirarme mal? ¡Ejecución! ¡La puta madre sigue matando gente! ¡Tienes que tener algunas bajo la manga! ¡Sí, de hecho, sí! ¡Esto no se lo esperará! ¿Qué estás haciendo? ¡Puse muchos papelitos en la mesa! ¡Ahora no podrás ejecutar más gente! ¿Vas a evaluar? Los falsificadores merecen ser castigados ¿Por eso que estás haciendo todo eso al pedo? ¡No, mirá! ¿Papelito? ¡Ma! Comprende, no podemos detener a Rick La lágrima de Chao me conmovieron Hagamos un brindis por no más asesinatos No puedo creerlo, Chao, ¿lo lograste? Ya, 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 ya Ahora la tienda es para mí solo Ahora la tienda es para mí solo Ahora la tienda es para mí ¡Es Rick y no me animas!